Esta historia que te cuento es como un grito, una voz desesperada que grita pidiendo auxilio. Auxilio por no ver nada que me llene en el camino, auxilio por ver que hay mucha falta de cariño. Me paro y me pregunto por qué no vives rodeado de más verdad y buscando ese equilibrio que te llene de valor y que te quite del suicidio, de tener que depender para sentirte más querido. Usando menos el coco y un poquito más la piel, ya que somos lo que somos y si no lo quieres ver. Eres tonto, si no te gustas es que no estás vivo. Eres tonto, que eso es algo que nació contigo. Y mañana al despertar, saltar de la cama, luchar tu mañana, mirar a la cara que no debes nada, eres tonto. Salir a la calle sin la tontería, sacándole dentro entera tu vida, entera tu vida. Parece que está de moda ir de tontito, aparentar ser la persona que siempre tú habías querido. Dime por qué no te quieres, aunque sea solo un poquito, y por qué no eres tú mismo y no algo parecido. Usando menos el coco y un poquito más la piel, ya que somos lo que somos y si no lo quieres ver. Eres tonto, si no te gustas es que no estás vivo. Eres tonto, que eso es algo que nació contigo. Y mañana al despertar, saltar de la cama, luchar tu mañana, mirar a la cara que no debes nada. Eres tonto, salir a la calle sin la tontería, sacándole dentro entera tu vida, entera tu vida. Y mañana al despertar, saltar de la cama, luchar tu mañana, mirar a la cara que no debes nada. Eres tonto, salir a la cara que no debes nada. Eres tonto, salir a la calle sin la tontería, sacándole dentro entera tu vida, entera tu vida. Tú eres tonto.